Hola, buenos días. Bueno, para iniciar esta reflexión en torno al papel de los museos en las crisis sociales o durante las crisis sociales, me gustaría dejar muy definido qué es una crisis social y por qué es un momento interesante para los museos y para que nos cuestionemos justamente el papel de los museos y del quehacer diario en los museos. Una crisis social es una serie de procesos que están amenazando de cierta forma la estructura, una estructura política, social, económica, medioambiental, incluso de salud. Y estas crisis generan muchísima angustia, muchísima incertidumbre porque nunca nadie sabe cómo es que van a terminar, no se sabe cómo van a finalizar o en qué van a devenir este tipo de crisis. Normalmente las crisis pueden tener un impacto local, un impacto regional o un impacto global como lo que estamos viviendo hoy por hoy con el COVID-19. Los museos como depositarios de un pasado y como generadores de conocimiento son espacios a los cuales las personas generalmente acuden para, por una parte, aprender del pasado y tal vez en el pasado encontrar respuestas, encontrar aprendizajes, soluciones y también saber cuáles fueron las consecuencias de otros momentos históricos que pareciera que se pueden estar repitiendo constantemente. Pero también los museos tienen otro papel muy interesante dentro de estos procesos de crisis sociales y es que son los espacios para la fuga. Es decir, son lugares en los cuales las personas pueden fugarse emocionalmente al impacto de toda la sobreexposición mediática, a los procesos de sobreinformación que en ocasiones uno no sabe cómo decantar, cómo condensar. Y los museos hacen muy bien ese trabajo, condensan al paso del tiempo, son capaces de condensar un proceso, resumirlo y generar una reflexión. Y es por eso que también los museos son interesantes en estos momentos. Hace un par de días leía sobre las búsquedas que se hacen en Google Trends y me llamó muchísimo la atención que la búsqueda en un museo virtual se había disparado exponencialmente desde el día 11 de marzo de este año. Evidentemente esto responde a que desde ese día, pues en España, inició como todo un tema de la cuarentena, pero también obedece a que nos habla de otras cosas, a que la gente está buscando un poco salir de estas cuestiones, encontrar espacios para la dispersión, para el aprendizaje, para jugarse, para devenir en sujetos que no solamente estén produciendo angustia. Estas visitas o estos museos virtuales en realidad son procesos que responden y que se han hecho durante algunos años y que los museos han asumido su papel de ir migrando poco a poco sus contenidos también a las plataformas digitales porque reconocen que ahí hay un público que está cada vez más interesado y con ello pues se han asegurado lo que hoy podemos ver como museos virtuales y que todos podemos visitar. Pero aún sigue la incógnita de cómo los museos pueden impactar en aquellas comunidades en las cuales no hay acceso a este tipo de recursos digitales y que en cierta forma los adelantos que tienen o los pasos adelante que tienen los museos en producción de conocimiento, de didáctica, de materiales, de síntesis, cómo es que van a llegar estas comunidades que siguen siendo las que requieren de mucho más apoyo tanto a nivel económico, político, didáctico, de educación. Son algunas de las cosas y de las reflexiones que quedan pendientes pero que sin duda durante muchos procesos podremos seguir visitando estos museos, seguir aprendiendo del museo, seguir cuestionando el discurso del museo porque además el museo sí se vale que se vuelva a replantear discursivamente, se vale a que siempre esté en un constante devenir de sus propias narraciones. Gracias.